Y Carlos, bueno, ahora ampliamos toda la información sobre lo que son los precios, ¿no? El aumento, la inflación también en las frutas y verduras en nuestra provincia. Sí, Omar, y claramente explicamos el día lunes y queremos recordar que hubo un aumento importante en lo que es la venta mayorista que se realiza en Perico y también en la ciudad de Monterrico. Y esto tiene que ver con el precio, primero, de la cebolla, que tuvo un aumento importante de 320 pesos, se cotizaba la bolsa el día lunes, y 220 pesos se cotizaba el precio del cajón de tomate. Ustedes recordarán que hubo una denuncia en los productores que no era rentable, que decidieron tirar el tomate. Bueno, ahora, ¿qué decidimos hacer? Ir a hablar, en este caso, con los que son ya un intermediario en menor escala. Porque esto viene del productor a un intermediario mayorista, que es el que mostramos justamente el día lunes. Ahora vamos a ir a hablar con el vendedor común, aquel que está en un almacén, aquel que está en un predio ferial. Y en este caso, con esta feria que ha implementado el municipio de la capital, estuvimos en el barrio Mariano Moreno. Hablamos con un vendedor y le preguntamos por los precios. Y además, también queríamos saber, Omar, ¿cuánto aumentaron aproximadamente en porcentaje? Esto nos decía justamente el vendedor Miguel Sánchez. 25 kilos. Ajá, el kilo 25. ¿Este tomate de dónde es? De yuto. Ajá, viene yuto. El kilo de papa, ¿cuánto lo tenés? Dos kilos veinte. Dos kilos veinte. ¿Y el kilo de cebolla? 25 kilos. Ajá, ¿subió bastante la cebolla? Sí, mucho, sí. Está a la vuelta de 350. Después, el pimiento verde, por ejemplo, ¿cuánto está? El pimiento verde está veinte. ¿El kilo? Sí, el veinte. Dos por kilo. ¿El pimiento rojo? 50. ¿La lechuga? 50 pesos el kilo. Un kilo. ¿Espinaca, veo? Espinaca, no, 50 en el gasto. ¿50 en el gasto? ¿La zanahoria? Veinte. ¿Ese se mantiene? Se mantiene, por eso. ¿El perejil? El perejil está 50 al paquete. ¿Subió bastante? Sí, todo subió. ¿Cuánto subió, más o menos, el doble? En casi el doble. ¿Esta feria dónde estaba, Carlos? Bueno, esta está acá en Mariano Moreno, cerca de la parroquia aquí, muy cerca del canal. Funciona todos los martes y también en Ciudad Niva funciona los días viernes. En la plaza que está atrás del Comercial 2. Sí, sí, atrás del Comercial 2, exactamente. En cuanto a los precios, son más baratos un poco aquí en las ferias que en las verdulerías, ¿no? O en las despensas. Claro, ahora, fíjense en ustedes que a pesar de que esta es, vienen vendedores que son productores, que esto ha implementado un poco acá, desde el municipio de la capital, para darle la posibilidad a la gente que tenga, si se quiere, un lugar donde poder adquirir los productos a un menor costo. Usted ya se estaría imaginando, o se está imaginando en estos momentos, de que son muy elevados, obviamente, estos precios que nos acaban de dar. El pimiento rojo cuesta 50 pesos el kilo. El kilo de lechuga cuesta 50 pesos, por ejemplo, un atado de perejil cuesta 50 pesos, Omar. El perejil, si se acuerda, la ama de casa, antes te daban de vuelto, o te lo regalaban en muchos casos. Bueno, hoy cuesta 50 pesos. La espinaca que se estaba cotizando el día sábado, 60 pesos, ahora vemos que por lo menos en este predio ferial está costando 50 pesos. Pero esto hay que agregarle algo que vos me decías mientras presentábamos la nota. Este es un lugar donde, si se quiere, los precios son más accesibles que si vos vas a un almacén de barrio. Porque si vas a un almacén de barrio, inclusive, las amas de casa nos comentaban que cuesta 5 o 10 pesos más aún. Claro, claro. Es decir, para que ustedes tengan una idea, lo que comentamos el día lunes, sobre cómo aumentaron los precios. Por ejemplo, la cebolla, aquí anoté 25 pesos el kilo. Esto realmente es muchísimo, y esto lo está viviendo a diario la ama de casa, porque, bueno, cada vez, como quien dice, cuesta más para... pero a pesar de eso, Omar, vos sabés que hay gente que nos comentaba, a pesar de esta suba, sigue siendo, si se quiere, un poco más económico comprar estos productos que comprar la carne o el pollo, por ejemplo, que tuvieron un aumento también muy importante y entonces lleva muchas veces a la gente de buscar alternativas, en este caso, con el precio de estas verduras. Pero ya te das cuenta que con 200, 300 pesos no podés salir con menos de eso para traer un poco de verdura, pan y algo de carne a la casa. Y sí, ¿no? Menos de 200 es imposible. Porque si vos compras, ¿qué consumes generalmente? ¿Cuáles son las compras habituales diarias? La cebolla, el tomate y la papa. Zanahoria un poco por ahí. Zanahoria, mirá, lo único que se mantiene es la zanahoria. Eso te iba a preguntar. Sí, lo único que se mantiene en precio es la zanahoria. La lechuga cuesta 50 pesos el kilo, es una barbaridad. Antes que la lechuga, lo más común era una ensalada de lechuga, tomate, cebolla y lechuga. Una lechuga, sí, si haces una lechuga, es decir, una ensalada, tenés que hablar de por lo menos 60, 70 pesos, una ensalada simple, ¿no? Olvidate de que le vas a poner remolacha, huevos, zanahoria, es decir, una ensalada más completa, ¿no? Es importante conocer también qué dice la ama de casa. Sí, bueno, lo vamos a escuchar, a ver qué nos dicen. Más o menos, más o menos, te lo parecen. Algunos están caros, algunos están rebajados. Es decir, cuesta más hoy cocinar. Claro, porque necesitamos más verdura. Cada persona comemos verdura, no más ahora porque está todo caro. Carne, pollo, se le muere. Los precios están muy altos. Es decir, que a pesar de que aumentó la verdura, igual sigue siendo más barato con respecto a los otros productos. Claro, en la feria, sí, pero en el centro, en el mercado central, en Abasto, está muy caro. ¿Cómo está viendo los precios? Más o menos. Bueno, la papa está en precio. Bueno, las otras verduritas. La cebolla, por ejemplo. La cebolla todavía no pregunté, no sé cuánto estaba. La otra semana estaba 20. No sé ahora cuánto está. Está entre 20 y 25 pesos. ¿Le parece mucho? Y no sé, depende cuánto estarán vendiendo los productores. Eso depende. ¿Qué precio de la carne, el pollo, cómo está viendo? La carne está carísima. La carne es carísima. Hay que ir a ver las ofertas que hacen en los supermercados. Ahí, porque después acá en el barrio, no, en el barrio no se puede comprar. Es carísimo. Como si la papa en las verdulerías, acá lo venden a 15 pesos. Una zanahoria paga 5 pesos. Yo no sé, digo, cómo no ven eso. Es mucho. De eso no, yo espero que venga a la feria y me vengo a la feria. Y si no, no, no se puede vivir porque es imposible. Se paga muchísimo. Bueno, Carlos, muy claro lo que dice el ama de casa. Y para la próxima, entonces, faltaría la carne de cerdo, de pollo, la carne vacuna, pecados también, conocer. Vamos a ir a consultar, pero pasando en limpio, Omar, lo que está notando la gente, es decir, el ama de casa, y fue clara esta señora que habló al último, y la gran diferencia que existe, ¿no?, entre los predios que son de ferias mayoristas, donde directamente, en muchos casos, viene el productor, porque eso es lo que estaban, o vienen en esta feria, que se desarrollan aquí en la capital, como pasa en muchas ciudades del interior de la provincia, muchas veces son productores, es decir, que inclusive tienen lo menor costo que los intermediarios, porque todo se encarece, ¿no?, se encarece con el tema del combustible, se encarece con el tema del personal, cuando son verdurerías o lugares que son más grandes, donde necesitas que trabaje un grupo de gente, es decir, todo se encarece a partir de cuando existen estos tipos de negocios, ni que hablar de los super, porque vos en los super no tenés prácticamente oferta, es decir, tenés productos que son mucho más caros, porque muchas veces la gente que hace compra con tarjeta, entonces no le queda otra alternativa que llevar muchas veces esos productos de algún supermercado o de algún centro mayorista. Bien, muchas gracias, Carlos, vamos a estar ya con lo que nos falta, ¿no?, de todo lo que es frutas, verduras y otros productos para ayudar al ama de casa. Sí, de esta manera vamos a terminar este ciclo que tiene que ver, para ir conociendo cómo son estos aumentos, ¿no? Bueno, Carlos. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, ¿eh? Hasta el próximo momento. Bien, y con el... Ahora estamos con Jorge...